El Espíritu Santo Yahuilí Y cómo se cogí en la ley Con la tonta de la mano y la pensión y la luz El día de hoy, el comas y coche en el alén. Y ese coche en el trae, el pepano te expietra te. Ah, que Dios me ha perdido el paz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Adesso invece riraccontiamo la storia di Teresina Teresina che è una bellissima ragazza Una bellissima ragazza che non riesce a trovare marito E ogni volta che c'è una festa la mamá dice Teresina, chiamar y ballar y Teresina a veces dice mamá, mamá, no puedo venir porque una vez le mancan las cargas una vez le calza una vez le mancan el regiseno la mudandina le manca todo y a veces interviene una persona que le dice no te preocupes, estas cosas te las compro yo, la mamá es toda contenta estará a vos a descubrir quién es esta persona pero es una danza de copia entonces todos los que querían ballar esta danza, que es un escotiche devono semplicemente cada cavaliere debe tener la propia dama y es muy muy sencillo el cavaliere guida y hace cuatro pasos a sinistra cuatro pasos a destra dos a sinistra, dos a destra y después un giro de polca y hace más o menos así y hace más o menos así y hace más o menos así ¡Gracias! 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 Per tutto il Salento ma ancora più su, anche in quella che è la Morgia dei Trulli, c'è la Pizzicapizzica. Bene, un omaggio alla Terra dei Trulli, alla Morgia dei Trulli, ovvero a Cisternino, con una pizzica-pizzica que Jazzabanna si es divertido a cantar y a propor más o menos así. A igna de tík tík da malamá,시 comandou bic, e da milla moridó, da milla moridó. ¡Ay, ya, no, 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 no! ¡Ay, ya, no, 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 no! ¡Ay, ya, no, 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 no! ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, 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 ok. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hanno suonato per voi! All'organetto Davila Castelli, Angelo Ignazio... A la mandola, al mandolino, a la chitarra battente y a la voz de Francavilla Fontana, Mario Faggiano. A la voz de la danza, a los tambores de Francavilla Fontana, a José Balsamo. A la voz de la chitarra y a la balla, por quien sabe ballar, Francesco Ciccia Faggiano. A la voz, al tambore, a la danza e a qualche chiacchiera, per un balzo, un applauso. Grazie, tutto questo è Ia Salvana, ricordate, di danza, balla e si diverte, non muore mai e da parte nostra auguri di ogni bene. Ballatevi l'ultima pizzica pizzica che è quella di Villa Castelli. Non ce la fanno fare. Grazie, lasciamo il palco all'altro gruppo. Grazie.